Familia, si se quieren reír y llevar un buen mensaje de tolerancia, no se pierdan la obra PIN Gorda. Una divertida comedia con actores que tienen muchísimo que decir. Aquí están todos los detalles del estreno de esta divertida obra. Con el fin de promover la inclusión y la tolerancia, se estrenó la comedia Inche Gorda en un conocido foro al sur de la Ciudad de México. Platicamos con la protagonista de esta simpática obra y nos contó de qué se trata. Es una bella historia de amor contada desde lo más profundo de estos personajes tan coloquiales que puede ser Tomás o que puede ser Carlos, Joana, Elena. Estos personajes son los que te encuentras en tu casa, en la calle, en todas partes nos encontramos a estas bellas personas que nos hablan desde lo más profundo de su ser. Tengo la fortuna de ser el director de esta obra de Neil Laviour y con este elenco tan maravilloso, tan exacto para esta comedia, como dices, irreverente. Una comedia políticamente incorrecta, incluso un poco incómoda. Dicho elenco está conformado por los actores Claudia Costa y Mac Viello, entre otros. Y son ellos los que dan el mensaje que desean mandar a su público. Aceptar lo diferente, porque no solamente es hacia una persona de peso, también es aceptar otra religión, otro color, tolerancia a lo diferente. A lo mejor no es que, tampoco es que tengas que ser amigo de una persona, pero hay que tener respeto. Y esto se toca de una manera muy divertida. Es una normalidad en la sociedad, decir desde el cariñito, ay mi gorda, pero en realidad no nos damos cuenta de la profundidad de estas palabras, de cómo nos hacemos daño poco a poco. La intención es promover la tolerancia y el respeto hacia las diferencias. Famosos como Marcos Zornelas, Alejandro Ávila, Verónica Jaspeado, Gloria Sierra, entre otros, fueron de los invitados especiales en el estreno de esta comedia. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Ahí está, también está Mac Viaglio. Se ve muy divertida y creo que sí es bueno que hoy por hoy los productores, los escritores se preocupen por dar historias y presentar historias que nos ayuden en la vida cotidiana y nos enseñen también esta cuestión que a muchos les hace falta que es el respeto. Exactamente, que tengan mensajes de inclusión, como decimos, ¿no? Por supuesto, y hay que tener cuidado con esos apodos, señores, porque uno se podrá reír, pero hay una persona que también sufre. Exacto. Estamos en un momento más aquí en Págrados en Alhambra, en Sale el Sol, vámonos a Desnaluzando la Noticia. Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.